Mauricio Islas tiene 50 años. Arlete Terán tiene 47 años. Leticia Perdigón tiene 67 años. José Elías Moreno tiene 67 años. Valentino Lanús tiene 48 años. Dulce María tiene 38 años. Ana y Puente tiene 40 años. Cuno Becker tiene 46 años. Ana Lajevska tiene 42 años. Daniela Luján tiene 35 años.